Como Andrés Horacio Willett fue reconocido el cadáver encontrado en las últimas horas en aguas del río Magdalena a la altura del municipio de Cantagallo. Según la Policía Nacional, este hombre habría recibido disparos por parte de uniformados cuando intentaban frustrar un hurto que el hombre estaría cometiendo. Trata de una persona de 34 años de edad, efectivamente no aparece en el río como tal, sino es traída desde el municipio de Cantagallo según actos urgentes que realizó la SIJIN con el CTI. Esta persona corresponde a un individuo que posiblemente participó en un hecho delictivo, en un hurto, allá en la estación de servicio del municipio de Cantagallo, sur de Bolívar. Esta persona, por información de la comunidad, igualmente en una oportuna reacción de la Policía Nacional, la cual frustra el hurto como tal, al parecer recibe un impacto de arma de fuego y se presenta a su deceso. Al parecer, el hombre era reconocido por sus actos delictivos ya que se le encontraron varias anotaciones por hechos como hurto, intento de homicidio, entre otros. Se creyó inicialmente que este sujeto o esta persona había escapado del lugar, sin embargo, aparece el cuerpo sin vida días después del suceso, lo que indica que este sujeto no pudo fugarse junto con las otras personas que participaron del hecho. Se verificó antecedentes de esta persona, es conocida como alias El Paisa, presenta antecedentes delictivos por homicidio, por tentativa de homicidio y homicidio en persona protegida, así también como anotaciones por el delito de hurto. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para hacer el proceso correspondiente.